el tráiler de gta 6 está a la vuelta de la esquina estamos prácticamente a 12 días de diciembre y a principios de diciembre rockstar va a lanzar el tráiler de gta 6 cuando os preguntaréis bueno en un principio podemos empezar desde el día 1 hasta mitad de diciembre viendo el calendario y viendo lo que sucede en diciembre pues todo apunta a que podría ser el día 7 de diciembre de 2023 porque digo esto porque ese día se celebra la gala de los games awards es una gala donde eligen al mejor juego del año y se hacen anuncios donde rockstar ha confirmado su presencia por lo tanto si han confirmado su presencia pueden poner el tráiler ahí no es descabellado ya que hay precedentes sobre esto en 2020 en un evento de sony el primer videojuego que se anunció en ese evento fue gta 5 para nueva generación para playstation 5 y xbox series x en un evento de sony por lo tanto podría suceder en la gala de los games award el día 7 de diciembre de 2023 pero tampoco también puede no suceder y puede ser antes tener en cuenta de que si el día 1 no ocurre podéis descartar el sábado y el domingo tendrías que empezar desde el lunes 4 martes 5 y así sucesivamente precisamente el 7 cae jueves vaya un jueves yo creo que es un buen momento de hacer anuncios quién sabe pueden hacerlo el día 6 pueden hacerlo el día 5 el 4 pero porque han anunciado su presencia en una gala tan importante pues a lo mejor es por eso porque el tráiler se puede revelar ahí además de eso sabemos por filtraciones no filtraciones como tal porque son de los propios dirigentes de take 2 donde afirman que en el año fiscal de 2024 van a tener unos ingresos muy elevados eso quiere decir que en ese año fiscal que transcurre desde el 1 de abril de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025 puede ser el lanzamiento del videojuego de gta 6 esperar el videojuego a finales de 2024 principios de 2025 sería lo más razonable nunca se sabe lo que puede ocurrir en este tipo de desarrollos ya que puede haber retrasos pueden haber inconvenientes yo que sé el caso es que espera el lanzamiento a finales de 2024 principios de 2025 el juego va a salir en playstation 5 y en xbox series x olvidaos de ps4 y de xbox one y en pc saldrá unos meses después eso es lo que está clarísimo 100% así que los usuarios de playstation 4 y xbox one olvidaos de ello también he visto rumores de que el juego va a salir en un pack para los de playstation 5 con la playstation 5 pro a finales de 2024 que es cuando se pretende sacar esa playstation 5 oye pues pues puede ser y en navidades de 2024 podría ser un unas navidades podrían ser unas navidades donde se pueden hacer de oro aquí los de rockstar los de sony y lo de todios pero bueno esto ya es mucha especulación el precio del videojuego se está rumoreando sobre el precio del videojuego que puede costar 150 euros me parece desorbitado muy desorbitado pero viendo que uno de los directivos de take 2 diciendo lo siguiente que los videojuegos de gran presupuesto deberían ser más caro cuanto más largos se cuidado con esto porque esto es lo que nos dice un directivo de take 2 celnik sí que es verdad que bueno está haciendo como está proponiendo que los videojuegos deberían costar según las horas que tenga el videojuego no tendrían que cobrar por horas y el juego dura 30 horas pues x dólares por cada hora no pero ve que eso pues al final no es muy viable y tal un pensamiento que tienen no que deberían ser más caros frente a lo que son actualmente ya que no han subido mucho los precios hombre yo creo que un videojuego ahora de playstation 5 cuesta 80 pavos 80 pavos es una maldita locura si lo quieren subir a 150 estamos locos estamos muy locos desde el punto del consumidor eso puede ser muy fuerte y habrá gente que no se lo pueda ni permitir y tendrá que ahorrar muchísimo desde el punto de vista del desarrollador puede pensar que puede ser viable ya que estás utilizando tecnología muy avanzada en ese tipo de videojuegos por ejemplo en el gta 6 y que lo estás vendiendo al mismo precio que todo el mundo bueno es cuestionable simplemente dice eso el director ejecutivo os dejaré el link de la entrevista porque esto no es fake es es de él no dice que el juego vaya a costar 150 pavos nada por estilo seguramente cueste 80 euros pero esos rumores pueden tener relación con esto no sé vosotros qué pensáis sobre esto dejármelo en los comentarios y esto es todo lo que tengo que comentar sobre gta 6 una vez más nos vemos en el próximo vídeo para otros jugadores adiós